Estamos a pedido del gobernador Kicillof, lanzamos un operativo a las 15 principales cadenas de supermercados de la provincia. Estamos también haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Producción para velar por el cumplimiento del programa de Precios Cuidados. Y también lo hacemos en coordinación con los municipios, con los gobiernos locales. Así que tenemos un gobierno provincial comprometido desde arriba hasta abajo con el control y el cumplimiento del programa de Precios Cuidados que dispone el gobierno nacional. Y también tenemos una agencia de recaudación que sale fuerte con un programa de fiscalización especial a estos 15 grandes grupos económicos. No solo de las unidades de supermercados, sino estamos haciendo un abordaje con inteligencia fiscal previa y de caracterización de los grupos, abordando el accionar de los grupos económicos en general, no solo de los supermercados. Con el objetivo de identificar maniobras de evasión, de ilusión, a partir de lo que fueron las fiscalizaciones que se cerraron en años pasados, donde detectamos incumplimientos, estrategias elusivas de parte de los supermercados. Pero bueno, habrá también otro tanto más. Lo que estamos viendo en los controles de mercadería en tránsito, por ejemplo, es que un 23% de los camiones presenta infracciones de algún tipo. De hecho, ayer interdictamos 7 camiones con mercadería por 70 millones de pesos que carecía por completo de documentación de respaldo. Estamos hablando de controles de camiones en los accesos y salidas de los centros de distribución logística de los supermercados. Así que no es menor que ahí detectemos camiones sin la documentación de respaldo, o bien que tenga erróneamente cargada la información de los quits destinatarios de esas compras. Todo eso nos da a nosotros indicios, presunciones, que nos permiten elaborar hipótesis de maniobras evasivas o elusivas, que es lo que vamos a abordar en este programa de fiscalización de acá a fin de año. Obviamente que ahora va a haber una primera avanzada fuerte, estas dos semanas, tres semanas de mucha presencia, que va a ser la novedad de un poco, también se va a generar ahí ruido si se quiere, porque lo estamos lanzando. Pero el objetivo que tenemos es sostener de acá a fin de año este programa abierto, con lo cual el monitoreo va a ser permanente por parte de la agencia. Y obviamente vamos a estar coordinando con municipios y con producción para controlar el cumplimiento de Precios Cuidados, acompañando el proceso de reducción de la inflexión que estamos viendo a nivel nacional, si bien estamos en un nivel alto, venimos del segundo mes consecutivo de reducción, 6-7 en marzo, 6 en abril, 5-1 en mayo, esperemos que se pueda seguir con la tendencia. Para eso es fundamental, si bien Precios Cuidados no es una política antiinflacionaria, sí es fundamental mostrar un Estado presente, activo y que controla, porque creo que tenemos que discutir que la sociedad nos pide, el momento nos pide, que tenemos que discutir ganadores y perdedores del proceso inflacionario. No puede ser que siempre pierdan los mismos y ganen unos pocos y ganen cada vez más. Gracias por ver el video.